Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal Adrielava. Hoy vamos a aprender cómo hacer tu moto anti ladrón, anti robo, anti secuestros, anti robo al paso. En este video vas a aprender todo cómo debes darle seguridad extrema a tu motocicleta y con algo tan simple y tan sencillo. Sin gastar mucho presupuesto con tan solo un par de dolarillos o un par de soles. Fácil, rápida y sencillo que cualquiera lo pueda hacer en casa sin recurrir a un experto en la mecánica. Solo tú lo puedes hacer fácil, rápido y sencillo como lo vas a ver justamente en este video. Muy bien amigos, acá tenemos justamente nuestra moto que siempre hace posible que se puedan realizar nuestros trabajos para que tú puedas realizarlos en casa. Esta es nuestra motocicleta estrella, así que vamos a ponerle, vamos a mostrarles mejor dicho que está completamente operativa. Y para eso vamos a encender acá, y vamos a patear. Apagamos y es una sola muestra para enseñarles que nuestra moto está completamente operativa. Así que vamos a enseñarles con este video, con este truco que vas a aprender cómo mantener tu moto 100% antiladrón, antirrobo, antirrobo. Al paso a ver si estás yendo con tu motocicleta por ahí, te encañonan y te quieren quitar la motocicleta. Con este truco no te lo van a robar, aunque rompan la chapa, aunque le metan la llave universal, aunque corten los cables, aunque prendan la chapa, no lo van a encender amigos, y vas a poder recuperar tu motocicleta. Y sobre todo lo vas a proteger ante esas personas de lo ajeno. ¿Y qué vas a necesitar? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y cómo va a quedar? En este video te voy a enseñar paso a paso. Así que amigos, ojo, ojito y hojazo lo que vas a hacer. Así que todo el truco y el secreto amigos, no está aquí en la chapa, tampoco está por acá en los cables, mucho menos está en el tanque, tampoco está en el CDI, mucho menos está en su batería, tampoco está en su motor, pero sí está en una parte del motor, a mí siquiera que entiendan. Todo el secreto de este truco, para que no te roben tu motocicleta, está aquí en el estator. ¿Por qué acá? Porque el estator es el que genera la corriente, que envía el CDI a la batería, y de la batería se va acá a las bobinas de alta, a la bobina de alta se va al motor, y también pasa hacia la chapa, el encendido, el prendido y apagado. O sea, sin el estator no hay flujo de corriente, no lo arrancas a tu moto, ni a palos, ni a si venga el mejor mecánico en el mundo, si no tiene corriente acá, cortas la corriente, no lo arrancas, ¿entiendes? Parece que tienes de mosca. Así, ¿qué vas a necesitar? Lo que vas a necesitar, amigos, aquí es un interruptor de luz pequeño, así unos pequeñitos que vas a necesitar. ¿Qué vas a hacer con esto? Con esto vas a cortar la corriente, viene el estator cada vez que tú te vas a un centro turístico, a bailar, a comer con la novia, etc. Eso va a ser como su segunda chapa, o sea, cuando tú cortas ese interruptor, la corriente no llega arriba, la chapa, y la moto va a quedarse ahí, va a venir alguien a querer encenderlo, prender acá, o lo va a meter acá, lo va a romper acá, lo va a cortar el cable, no lo va a encender, haga lo que haga. Así que vamos a hacerlo paso por paso para que tú lo entiendas. Miren, amigos, lo primero, esta es mi llave, esta es mi chapa de mí, estoy seguro que tu conexión de ti es distinta, así que no tiene nada que ver. Así que tú lo que te vas a enfocar, amigos, aquí es en algo, miren. Todo cableado, sistema eléctrico que viene, que arranca de aquí del estator, viene con su cableado respectivo, y dentro de ese cableado te vas a encontrar con cables negro con rojo, verde con amarillo, y azul con blanco, o azul puro, y a veces te viene un cable rosado, o a veces acá te viene un cable blanco. Y esos son los colores típicos de los estatores chinos y de las motos y ondas. De las Yamajas también te viene en color negro, o a veces te viene en color negro con rojo, también depende el estator que tengas, por eso te digo, es importante el estator saber en los cables, los colores, pero todos los cables casi son similares. Así que, amigos, cuando tú llegas acá, tu estator te vas a enfocar solamente en un solo cable. ¿Cuál es? En el negro con rojo. Este es el que hace que la corriente arranque de acá y lo lleve a toda la motocicleta. ¿Qué vas a hacer? Al cable negro con rojo vas a agarrar y lo vas a cortar. Cortas este cable negro con rojo y te vas a encontrar con dos extremos, dos puntas. Entonces, ¿qué vas a agarrar acá? Vas a agarrar un interruptor de luz que lo vas a colocar acá uno y acá otro. ¿Me entiendes? Así de sencillo. Nada más, cuando cortas aquí el interruptor de luz, corta la corriente, no lo deja pasar de acá para adelante. Y cuando nuevamente lo prendes, deja pasar la corriente. Entonces, cuando tú vas a comer, cortas aquí, aunque sea lo dejas con toda la llave y no lo vas a llevar. Y yo no tengo un interruptor de luz porque no me ha dado tiempo para conseguirlo. Pero tú puedes buscarte, hay interruptores pequeños y como switches, similares pequeñitos que apagas y pum, prendes. Similar a un, son así similares a esto, ve. Prendes y apagas, prendes y apagas al comando de luz. Entonces, yo tengo acá justamente un comando de luz, miren. Este comando de luz, les voy a enseñar como una idea, cómo es que lo pueden hacer. Observen, miren, incluso puedes usar el comando de luz para ponerlo como segunda chapa. Solamente lo sacas todo este cableado y te quedas con uno, miren. Observen acá, quiero que vean una cosa. Cuando agarro este que se prende y se apaga, este es que ahí corta la corriente y ahí lo deja pasar. Observen cómo funciona adentro, miren. Corta, se viene, se va al celeste, ahí lo corta. Y cuando presiona hacia adelante, miren, como nuevamente regresa al naranjita y es ahí, deja pasar. Corta y deja pasar. Es como un interruptor de luz, ves, es fácil. Así que miren, observen acá. Y estos dos cables que vienen adentro, miren, observen bien. Observen bien, observen bien, son un naranja y un celeste, observen, ¿lo ven? Pues uno, como te digo, es el que corta la luz. Ahí lo corta y ahí lo deja pasar. ¿Te das cuenta? Es fácil, es como un interruptor de luz. Y ahora, estos dos cables son, miren, estos son los dos cables, naranja y celeste. ¿Qué vas a hacer? Un lado del cable naranja lo vas a instalar en un extremo del cable negro con rojo. Y en el otro extremo lo vas a instalar el celeste. ¿Y dónde va a ir el extremo negro con... ¿Dónde va a ir el cable naranja? En este caso, ¿en cuál de los extremos, por ejemplo, del negro con rojo? Pues este cable negro con rojo, un extremo viene de acá de la estatora y el otro extremo entra acá, en el CDI, ¿me entiendes? Entonces, cuando tú cortas, se abre, ¿no? Entonces, tú vas a buscar el extremo, un lado del cable negro con rojo que venga del estatora. En ese cable negro con rojo que viene del estatora es este, ¿ve? Que viene por adentro. Viene de acá y este otro sale por acá y se va acá adentro, choca acá arriba, ¿me entiendes? Así que vamos a instalarlo, observen. Como les digo, vamos a buscar el cable negro con rojo, el que viene de acá abajo del estatora. Viene acá, ¿ve? Acá está, ¿ve? Del estator que viene. Lo vas a conectar con el cable naranja. ¿Ya? Con esto lo vamos a instalar. A ver, un segundín. Sabes que a veces con una mano es un poquito complicado, pero hacemos lo posible, ¿no? Ya está, ¿ve? Ahí está. Ahora, el otro extremo, este otro extremo entra acá, ¿ve? Y ahora, ustedes ahí nomás lo dejan y empiezan a probar. Por ejemplo, en el mío, yo lo necesito conectar con mi chapa. Ustedes no, porque ustedes ya tienen su chapa instalada de otra forma, sino que yo lo hago unas instalaciones extrañas. Y miren, a veces me cuesta. A ver, vamos a ver un segundito para amarrarle acá, ¿ve? Ya, miren, parece que ya quedó, ¿ve? ¿Lo ven? Ahí quedó, ¿ve? El negro, el naranja entró en el extremo que viene del estatora y el celeste entró en el extremo que viene, que se va hacia el CDI. Así que, vamos a encenderle para que ustedes observen cómo está quedando. Miren, aquí toda la jugada está bien. Si ustedes ven, observen bien acá, miren. Vamos a ver, miren, observen bien. Si yo hago acá, por ejemplo, ahí, vamos a ver si arranca la motocicleta. Ahí está apagado y ahí está prendido. Miren, ahí arranca, ¿viste? Miren, y ahí lo va a apagar, ¿ve? Miren, ya. Ahora, ¿qué pasa si yo esto de acá lo bajo abajo? Lo corto, la, la, el, el que se llama. Aquí agarro, prendo, y no lo voy a encender la moto. Observen, miren. Miren, no prende. Ve, ahora, ¿qué pasa si yo acá prendo esto? Observen, ¿ve? Y ahí te aprendí, a ver. Miren, a ver, normal, ¿ve? Pero vamos a apagar, ¿ve? Ya la apagué. Ahora, y ustedes ven que está, acá está, hemos dejado, hemos dejado el, el, el interruptor para que pase. Ahora, ¿qué pasa si yo lo bajo abajo? Observen. Abajo está, está apagado, pero este ahora lo prendemos. Les apuesto que no enciende. ¿Por qué no enciende? Porque acá ya cortamos la corriente que viene del estator. Ahora, miren, miren, vamos a encenderlo, ve. Miren. Ve, la encendemos, y como este ya está prendido, normal, ve. Ahora, observa, ¿en qué pasa si yo agarro de acá? Miren, vamos a apagar, ve. ¿Ves? ¿Vieron o no vieron? Ahí está la diferencia. Ahora sí, vamos a, vamos a prenderlo otra vez, miren. De acá nomás, ve. Y la chapa no va a funcionar, ve. Pero ahí sí necesita estar prendido, miren. Vamos a prenderlo otra vez. Ya no tocamos la chapa. Miren. Acá prende y apaga, ve. Ve. Lo apaga, ¿ves? Ya está apagado. Ahora que ya está apagado, quiero encenderle la chispa. Ya no llega arriba la chapa ya. ¿Por qué? Porque acá ya lo cortó la corriente. Y observen, aunque esté prendido. No lo vas a encender, aunque lo hagas que, aunque rompas aquí el cable. Aunque lo hagas que, no lo vas a encender, aunque supliques. ¿Por qué? Porque ya cortas la corriente que viene del estator. Ahora, si tú cortas aquí la corriente que va todo el motor que alimenta la batería. CDI, bobina de alta, que alimenta acá la chapa. Olvídate. No lo robas la moto. ¿Entiendes? O sea, por más que hagas que. Ahora, ¿qué hacemos aquí? ¿Cómo lo instalamos bien para que quede cañón? La forma fácil de hacer, los amigos, es, miren. Toda moto tiene su timón. Así que yo te recomiendo que consigas un switch similar, como te digo, a este. Pequeñito. No grande. Como este, ¿no? O puedes utilizarlo esto de acá y colócalo acá abajo, mira. Esto lo puedes cortar un poquito. Oye, tú esto lo cortas, lo dejas solamente calatito y acá lo saques. Solo funciona este. Claro, el cable tendría que ser más largo, ¿no? Que sea el cable largo y lo traes hasta acá. Y lo conectas acá, ve. Y listo. Y ya tienes tu, 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 tu nueva chapa. Sería como una segunda chapa, ¿me entiendes? Lo puedes colocar acá abajo. Lo puedes colocar aquí en el otro lado. Cosa que tú estás haciendo manejando. Alguien se te para, te quiere quitar la moto. Tú automáticamente cortas acá. Y le das, le dices, toma, llévate la moto. Ahí está, corté llave. El pato te va a subir, pero ya cortaste la corriente de acá abajo ya. ¿Me entiendes? Ya lo bajaste. Es como la cuchilla de la luz, lo bajaste. El pato va a venir, va a encender la moto. Tú lo dejas, no lo va a encender. ¿Por qué? Y se va a deber de ser esperanza. ¿Sabes que un robo de motocicletas en dos, tres minutos no lo enciende? ¿Y qué va a tener la obligación? De dejar tu motocicleta, de abandonarla, ¿me entiendes? O sea, que no hay forma. Pero tienes que ser rápido. Clum, clum, viene, te encañonan, pum. Apagas y dejas. O también puedes colocar la cabra en el timón. Pero cuando digo que sea pequeño, así pequeñito. Hay unos pequeñitos, así que ven, mire, ven. Que entra en la entrada y salida. Ya está. Lo colocas acá. Cosa que te vas manejando. Presionas acá y listo. Pero yo te recomiendo por acá, porque no lo vean, puede ser por acá, pueden chequear si no. Pero por acá ya no vas a verlo. Colocas acá abajo. O coloques abajo el tanque. O sea, tienes que colocarlo en un lugar donde vas a actuar rápido por si te quieran robar. O peor si es una moto de alta gama de 300, 400, 500 de cilindraje. Acá. Yo te recomiendo acá. O sea, como ahí todo te está pelado, no lo estás mirando por abajo. Tú trago, lo das y le das la moto. A ver que lo enciende. No lo enciende. Y supongamos que tú te vas a comer y por ahí a comer, a todo eso. Aún con tu chica, con tus amigos, te vas a tirar tu vasca, dejas tu moto. Lo dejas apagando acá. O sea, cortando la energía que viene de acá del estator. Tú cortas acá. Olvídate. La chapa no funciona. No funciona el CDI. No funciona nada. Es como una segunda chapa. ¿Me entiendes? O sea, tú colocas, aunque el pata que te venga, coloques la llave universal que les he enseñado. O así me rompa el cable verdecito que yo les he enseñado también. O así me rompa todos los cables. No lo enciende tu motocicleta. No lo enciende. O sea, la única forma que te lo saquen es, es algo que te vean haciéndolo eso. O que vengan y te le desbaraten en pedazos. Pues no te lo sacan, amigos. No te lo sacan ni a patadas. ¿Me entiendes? Así que, esa es, amigo, la forma correcta. Otra forma que también lo puedes hacer es usar una segunda chapa. La segunda chapa puedes colocarlo por acá. Así. Pero esto sería ya más complicado porque tendrías que venir con una chapa acá. Echar una llave y dar y vuelta al anular acá. Claro, obviamente, aquí esta chapa no va a funcionar. Pero, claro, le diera más chamba al pata, ¿no? Pero sería más vistoso y todo eso, ¿no? Lo único que tendrías que hacer, amigos, es la misma operación. Y solamente colocar, por ejemplo, aquí, en estos tipos de chapas que vienen cable naranja, verde y negro con blanco y negro, sería enfocarte solamente en el cable negro con blanco. Le conectas en el cable, en la punta que viene del estator. Y en el verde, este cable verde, lo colocas prácticamente en la otra punta, la que se va al CDI. Y ya está, eso es todo. Es facilísimo, aunque no lo crean. Es muy, muy fácil. Así que, vamos a darles un chequeo otra vez cómo hace tu moto antiladro. Miren, ¿ah? Vamos al otro lado. ¿Cómo vamos a ver? ¿Cómo lo vamos a prender? Miren. Miren, acá está prendido. Ahí ya está apagado. Y acá. Acá está bien. Miren, ahí también está. Ahí está prendido, ¿eh? Pero no va a prender. ¿Por qué? Porque acá está apagado. Miren. Ese sería como doble chapas, ¿eh? Ahora, ¿qué pasa si acá prendo? Yo no lo muevo todavía, ¿eh? Miren. ¿Ves? No te va a prender. Imposible. Ahora, vamos a ver que lo voy a prender acá, ¿eh? Así que, espérense. Vamos a dejarla ahí. ¿Vieron? ¿Vieron? Ahora, observen, ¿eh? Miren, ahí está la chapa, ¿eh? ¿Vieron, ve? Lo apague. Ahora sí, vamos a prender, ¿eh? Vamos a dejarla ahí. Vamos a encender. Ahora sí, vamos a apagarla otra vez, ¿eh? ¿Ve? ¿Vieron? Se apagó. O sea, corta la corriente, ¿me entiendes? Ahora, mira, ahí está apagado. Vamos a dejarla aquí. A ver si va a encender, ¿ve? No va a encender, porque ya pensé que está prendido. A ver. No va a encender. Ve. O sea, que tú puedes hacer la chapa lo que te da la gana. No lo vas a encender, ¿ve? ¿Por qué? Porque el flujo de corriente está cortado desde el estator. Ahora, ahora vamos a prenderle, miren. Observen. Miren. Vamos a prenderle. Está prendido. Vamos a dejarle esto ahí. Y ahora, observen. Y ahora, observen. Observen cómo el truco, ¿ve? ¿Ves? Interrumpe la corriente. O sea, nada más. Es fácil. Solamente agarras y interrumpes la corriente. Así que tú puedes buscarte otro dispositivo, amigos, más chiquito. Que te pueda ayudar. O sea, que te pueda dar más facilidad para que lo puedas instalar. Que sea pequeño. Como te digo, puedes usar esto mismo y colocarlo acá abajo. Así, ¿ve? Tienes que adaptar, cortar esto. Y nada más. Mientras tengas estos dos cables, naranja y celeste, lo ok. O puedes buscar otro interruptor. Como hay de luz, no puede interruptor pequeños. Hay mi tierra y así unos chiquitos así, ¿ve? Que lo puedes colocar acá abajo. Y te viene con dos cables. Un cable, le jales para un lado. Y el otro cable. Y listo. Y te va a quedar, amigos, de maravilla. Es una forma de cuidar tu motocicleta anti-robo, anti-ladrón, anti-... Yo les digo porque este método ya ha funcionado. Hace un amigo, hace tiempo, tenía ese problema. Le habían robado dos motocicletas nuevas. Unas Yamajas. Y me dijo, oye, compadre, puta vez si sabes. Le digo, sé solamente un truco. Pero no sé si te va a funcionar. Tú, Ale, no pierdo nada, me dijo. Lo hicimos. Y él me contó que un día lo dejó su moto afuera. Y que a la tarde para guardarlo, lo encontró que la habían roto acá. La habían roto los cables. O sea, la habían desmantado. Este ha hecho un montón de rotul para arrancar. Pero no la han arrancado la moto. ¿Por qué? Porque había anulado el sistema de acá. Si tú anuladas la base, que es como el alma de la motocicleta, olvides. No lo arrancas. No lo arrancas ni a palos. Así que, amigos, esa es la idea de este video. Enseñarte para que tú lo aprendas. Tú lo hagas en casa y no estés recurriendo ni al mejor mecánico del mundo porque lo hagas. Porque estas cosas son recontra simples. Solo es cuestión técnica de conocer el cableado, el sistema eléctrico y listo. Así de sencillo es. Así que, amigos, eso es lo que quería enseñarte y darte solución alternativa para cuidar tu motocicleta de los fascineros. Así que, amigos, no olvides que lo primero lo viste en Adrilava. Suscríbete al canal, deja tu comentario y yo responderé todos los mensajes que ustedes me envíen. Así que, amigos, eso es todo y ¡chao!